Voy a empezar un día más así Voy a amarte desde hoy hasta el fin Chiquita Deseados Música Voy a empezar un día más así Voy a amarte desde hoy hasta el fin Si tú le dices a mi corazón que sí Yo daría la vida entera por sentir Tus labios junto a mí Tu boca, tu sonreír Te amo, ven a mí Me muero y es por ti, por ti Y es que Yo quiero ser tu amor más fiel El sueño aquel Que sueñas cada, cada anochecer Poder morder tus labios de sabor a miel Y juntos ver por siempre El amanecer El amanecer Deseados Música Tus labios junto a mí Tu boca, tu sonreír Tu boca, tu sonreír Te amo, ven a mí Me muero y es por ti, por ti Y es que Yo quiero ser tu amor más fiel El sueño aquel Que sueñas cada, cada anochecer Poder morder tus labios de sabor a miel Y juntos ver por siempre El amanecer El amanecer